Así se inspira Junior Frías, el papá de Saulo Antonio Hoy le pregunto al corazón, por aquella primera vez Cuando rondaba aquel sentimiento y no pudo evitar Fue tan hermoso aquel momento, que quise detener el tiempo Cuando nos dimos aquel beso, que duró para la eternidad Fue tan hermoso aquel momento, que quise detener el tiempo Cuando nos dimos aquel beso, que duró para la eternidad Licenciado Amustín Serrano, y el máster en Aguano Han pasado tantos años en caminos diferentes El sentimiento sigue intacto, no se ha de marchitar Me dice que el destino es cruel, que le pides perdón a Dios Porque aunque vivas con él, no le puedes brindar amor Me dice que el destino es cruel, que le pides perdón a Dios Porque aunque vivas con él, no le puedes brindar amor Ven, te invito a caminar por la senda del amor Y en cada paso recordar, lo feliz es que un día filmó Sé que todo lo dolerá, al hablar de aquel amor Pero lo es más hacer sentir, como palpita el corazón Ven a mis brazos una vez más Recordemos aquellos momentos Recordemos aquellos momentos Cuando tu cuerpo hacía vibrar Al sentir el calor de mi beso Ven a mis brazos una vez más Recordemos aquellos momentos Cuando tu cuerpo hacía vibrar Al sentir el calor de mi beso Al sentir el calor de mi beso Al sentir el calor de mi beso Con la juventud No vaya mejor Cuando tu cuerpo hacía vibrar Para que lo gozaーん, olivares el año Allá en los campos Para que lo gozaーん ¡Gracias!